Bienvenidos nuevamente a los Ciberartes, hoy vinimos a Glowlers en Palermo, vinimos a charlar con los chicos de Desierto de Olas, así que vamos a ver en qué andan. Estamos con los chicos de Desierto de Olas, así que vamos a charlar un rarito. Pasemos por cómo la vivieron y cómo se vive el estar en un escenario, tocando con el público, gozando con ellos, la comunicación. La verdad que se re disfruta, o sea, venimos de escenarios y venimos de hacer mucha calle y creo que en la calle encontramos un diálogo muy cercano con el público. Cada lugar es distinto, es distinto en un escenario con luces, que acá, que en la calle también solemos tocar en Plaza Serrano, pero bueno, vamos adquiriendo eso como herramienta para estar en comunicación constante con lo que la gente quiere. Los vi mucho que como que incorporan al público como un actor más, digamos, de la tocada. Es que tocar en la calle nos fortaleció en ese sentido porque de repente si vos venís a tocar a un lugar, tenés gente que te viene a ver. En la calle tenés gente que pasa. Es como que tenés que buscar la forma de captarles la atención de la manera que sea. Ustedes hacen un poco de tecno, un poco de cumbia, ¿no? Y acá tenemos tecno en banda, con gente que toca en vivo. ¿De dónde surgió la idea de hacer una movida así? Yo creo que eso nació con mis baldes. Porque la batería es un instrumento, yo soy baterista, de por sí toco la bata. Pero de por sí llevar la batería a todos lados es un quilombo. Se empezó a poner complicado el hecho de utilizar la batería en sí y tuve que reducir mi sentido. Y ahí empezó a aparecer los baldes, las presiones recicladas. Y con eso, ella empezó a cantar ahí arriba. Y empezamos a hacer una música que no tenía nombre. No existía porque podía ser entre música chamánica, como entre música psicodélica. De repente empezamos a encontrar un rumbo. Y ahí fue cuando dijimos, che, tenemos algo. Tenemos la célula, la célula del tecno salvaje. Ahí lo llamamos a Fablito. Al hombre sintético. Al hombre que, claro, que sintetizó todo. Y con su sintetizador nos unimos, nos unimos los tres. El pegamento. El pegamento. Y más adelante, porque todavía falta un integrante. ¿Viste cómo son los sonidistas? Sí. Que se escabullen. Bueno, él también. Fue la cuarta pata. Ahí cuando hubo cuatro patas. Claro, la estabilidad. Sí, porque es un set distinto. Encontrar el sonido, ¿viste? Reproducir ese sonido digital, como decías vos, de música electrónica, pero tocada por tres personas. Claro. Sí, eso fue... Fue una búsqueda. La primera fecha fue en un vacunatorio municipal de Avellaneda. Fíjate, vos... El cliente salió a vacunarse así como... Y nosotros tomando tecno ahí. Las cosas de la vida. Eso es eso, ¿viste? Te amo. Pintó. Pintó. Y nos reímos mucho pensando, de acá a 10 años, ¿te acordás que tocamos el COVID? ¿Te acordás del COVID? Desierto de olas. ¿De dónde sale el nombre? Y mirá, nosotros hace más o menos cuatro años que estamos juntos. Desde que empezamos a salir que siempre fue como, che, o sea, yo canto, el toca la bata. Siempre hacíamos cosas. Y entonces ese nombre siempre estuvo como nuestro nombre artístico de compañeros, digamos. Tengo que decir. Y estaba así como a un lado, ¿viste? Y de repente empezó a crecer y con Paulito nos empezamos a juntar, pero a improvisar. En un momento era otra cosa. Cuando tocamos en la calle lo que nos gusta es que a la gente de repente le gusta expresarse. Hoy, un chico que quería cantar, por ejemplo. Claro. Y fue como, dale. Y de repente se pone a bailar capoeira o hace paso de breakdance o cantan la canción que se les ocurre. ¿Alguna vez hicieron biodanza? Hice bioenergética. No biodanza, pero bioenergética. Yo también hice bioenergética. ¿Hice bioenergética? Yo me había visto. Yo hice de todo. ¿Cómo es armar un proyecto de cero y empezar a moverlo, empezar a hacer que funcione, empezar a hacer que genere, empezar a hacer que la gente venga? Pura voluntad, 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 voluntad de voluntad, y trabajo, todo, todo. Y manija. Solo manija. Nosotros hace un año nos juntamos religiosamente todos los miércoles, pase lo que pase. No hace lo que pase. Tormenta, lluvia, enfermedades, lo que sea. Acuérdense, somos un grupo que uno hace alguna y el otro es como, uh, este hizo este, voy a hacer esto, dale, bueno, ¿qué le hizo esto? Dale, dale, vamos, vamos. Y somos re competitivos, eso es verdad. Y todo desde, bueno, a la vez de que la acción del otro te genera una adrenalina y una gana de activar que es una locura. Más en nosotros cuatro hay un círculo muy grande también alrededor de primos, hermanos, amigos que apoyan un montón, siempre. Claro, el público fiel. El público y un amigo que nos filma y nos saca fotos, un amigo que nos saca vestuario, gente que nos ayuda a con la cinematografía, siempre tenés un amigo ahí que vamos a hacer una movida, dame una mano. Y lo enganchamos al sonidista, siempre laburando, con comida y todo. Bueno, esperamos que os hayan disfrutado de esta nota y si quieren pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y por último, si nos quieren seguir ayudando a compartir arte, pueden ingresar al link que está en la descripción abajo. ¡Saludos!